Única razón de piaduras Eres mi salvación, que eres tú, mi beso Único motivo para vivir, que eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi salvación Mi único amor es tu Señor, que por siempre te alabaré Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú Te amamos Señor, gracias por la oportunidad ¡Vive Cristo! ¡Vive Rey, de Rey de siempre! ¡Gózate a mi hermano! Única razón de mi adoración Eres mi Señor, mi único motivo para vivir Eres mi Señor, mi única verdad está en ti Eres mi salvación, mi único amor Eres tu Señor, que por siempre te alabaré Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres el aprecio, que por siempre te alabaré Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Esa es la palabra en esta hora Dios Para el mundo sobreseguir con la madura Esa es la palabra de Dios Esa es la palabra de Dios